¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que esos oídos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? No te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no No, no, no No, no Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo, que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto insisto Por vuelvo llegábamos hasta el quinto, te extraño tanto Si tú se sientes distinto, me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito, que mal que ya no estés aquí Estaré, estaría tomando un poco de adentro estoy rota Por un poco de adentro estoy rota Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y huevuta Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Baby, en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dicen de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco, en la fila no me la botella Amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor De mi parte Sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo Con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, 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 Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero, a ti no necesito a más nadie Perdi llamada al celular y tú no me contestas Mensajes al DM y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú que no puedo soltar? Tengo presente que al lugar es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero vida si no es contigo Con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es contigo Con, contigo Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo No quiero vida si no es No quiero vida si no es Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo Yo quiero estar contigo Contigo, con, 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 contigo No con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sé en ti si bien No es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y esto es mi culo del corazón Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el boqui Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Pone ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Pone ese jeans y tú como te ves de culona No pa' monte, guayeteo, fumeteo En la disco me ero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona Llevo putas ganas, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con algo que Que de puta, gana, tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por darte P-p-p-p-p-p-p-p-lona La que te digo que un vacío se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya sé buscando un melón Si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los yo, no partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande en la bichota Y tu nueva bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Barranquilla me da yo Lo dimos todo, lo dimos todo Pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama Detendida Los fallos que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Estoy por la cama que ya pongo el creepy Para variar en la playa en el RD Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Dame solo a ver, pero Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los días Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desde una comisal Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno Es una porno a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Lo supiste Mi Romeo de King Con la bichota Mi Romeo de King Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, que huelemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, que huelemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo I'll be on your drums I'll be on your drums Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te piso ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú te conorré Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G, baby OV on the drums 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.